¿Confían más los votantes hispanos en Trump que en Biden para manejar la inmigración? ¿Están los votantes hispanos perdiendo la fe en el liderazgo demócrata sobre la inmigración? Según una reciente encuesta de X realizada en siete estados clave, la respuesta parece ser afirmativa. Los resultados indican que los demócratas ya no tienen la ventaja entre los votantes hispanos cuando se trata de quien debería manejar la situación migratoria, una revelación que podría tener un impacto significativo en las próximas elecciones presidenciales. En la encuesta, el 41% de los votantes hispanos confía más en Donald Trump para manejar la inmigración, mientras que solo el 38% confía en Joe Biden. Este dato es sorprendente considerando que históricamente los demócratas han contado con el apoyo mayoritario de los hispanos en temas migratorios. Entre los votantes no hispanos, el 49% confía más en los republicanos y el 34% en los demócratas. La encuesta incluyó a 1,592 votantes latinos registrados y 1,575 votantes no latinos registrados en los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin. La encuesta revela que el 72% de los votantes hispanos está preocupado por las promesas incumplidas de Biden en cuanto a la inmigración. Además, el 65% está inquieto porque el presidente no ha logrado ofrecer un camino a la ciudadanía para los inmigrantes. En cuanto a las preocupaciones sobre Trump, el 64% de los encuestados hispanos teme que pueda tomar medidas extremas respecto a la inmigración. Estos datos subrayan un panorama complejo y cambiante en la percepción de los votantes hispanos sobre los dos principales candidatos. La encuesta también revela que medidas podrían influir en los votantes hispanos para cambiar su apoyo a Biden. El 72% de los hispanos que actualmente no votan por Biden dijeron que un perúl para proteger a los casados con ciudadanos estadounidenses podría hacerles reconsiderar su voto. Coincidentemente, esta semana el presidente Biden anunció nuevas protecciones y un camino a la ciudadanía para personas casadas con ciudadanos estadounidenses, una medida que parece directamente influenciada por estas preocupaciones. Una encuesta realizada a inicios de mes por cvias barra diagonal yougov encontró que el 53% de los adultos hispanos aprueba un programa para deportar a los inmigrantes indocumentados, mientras que el 47% se opone a una medida de deportación masiva. Con aproximadamente 36.2 millones de latinos elegibles para votar en las elecciones de noviembre, su influencia es indudable, especialmente en los estados púrpura que podrían decidir la elección. Estos resultados subrayan la necesidad de que ambos candidatos presten atención a las preocupaciones y necesidades de la comunidad hispana. Las estrategias y políticas que adopten en los próximos meses serán cruciales para ganar el apoyo de este grupo demográfico vital. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los últimos desarrollos políticos, no olvides darme un like y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Gracias por tu apoyo.